Mi clave es lila a florar con Sila y Ureme, el Pejeño y Bacue Lugar hermoso y pintoresco está amigo aquella Bacue Aquello tiempo de misa, un danza que el parque se vea Van tan alegre los pajarillos sobre la costa del Pucú Hoy yo me encuentro tan solitario, jamaica, tú iba a ser esa Aquel arroyo de flores cañaña y coja huella y mojará Música 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 Yo soy el pájaro que alegre, canta ñuja que no te maja Música IKA Música Oye, te envío los cuatro vientos, oye, pelle, un cabio tómo, meú Por el motivo de mi destino, va, epa, se vean, doyú Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Transitando por la selva, voy buscando despasar La alegría virtuosa, ay, total, marrillo El misterio visionario que me trae en sus recuerdos Que me tiene prisionero, añándose en gota Cada noche yo pregunto a la lona viajera Por si acaso ella, de pa' ir a tu perro Todo en vano mi clamor, nadie quiere consolarme Me encuentro solitario, saño mía, saño y fe Vivo sin rumbo como demente en la vida, baby, sañoré Me abandonaste así cruelmente, aunque viven demasiado aquí Siento en el alma verte querida, peizanguarán, tengo la caer Mi corazón, tú lo ha herido, va a su octavo, naña Me abandonaste así cruelmente, aunque viven demasiado aquí Sigo buscando rastro perdido, safu y jareí, te pan a topar Y renomar hacia el pasado, aquí envío a los cuatro vientos Tojecambias en Moralcú Insoportables de tormento, naña latín, me hagas seco tú Y renomar hacia el pasado, aquí envío a los cuatro vientos Música 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 Acuérdese que hoy es nuevo para ti Acuérdeme un nuevo amigo, señoritas de esa luz Hoy me nace la hiju y hui, no le pene a mi se le pene Hace coseñe a cua hui, no ye y reine Acu y te va a cua y me, un pende a esta pene Ne rima cuero cuesta, hui a hui, no le pene a mi se le pene Má de saltamola, hui, 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 hui Música Coja bebe ese campare, fruta se la viento Prego a más el sufrimiento, a esa bandera Pero tal vez de ti no, tu eres con esa causa Pa' llevar amor con ahí, si haré ya, póngase Se le pene a esta pene, pe a sufrir en poe Música 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 Ya llevo tres días tomando y llorando Tu orgullo, tu orgullo, tu orgullo, hoy vengo a pedirte que olvides ya todo lo que ha sucedido Música Si tu bien lo sabes que ando muriendo porque eres así Música Olvida las lágrimas tuya y mi vida y ser para mí Música Música Le School Música Tan celoso y rebelde Tan celoso y rebelde Música Tú, esperando la cita Y yo, que me muero por verte Hoy siempre se alarde de ser presumido Saberlo aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Hoy siempre se alarde de ser presumido Saberlo aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Era un domingo a la tarde La última vez que te vi Al día siguiente te fuiste Lejos de nuestro país A veces yo pienso seguirte De tanto quererte mi amor No sé si tendré yo la suerte De encontrarte y traerte otra vez Yo tengo guardado en mi mente Aquel beso de despedida Que tú me diste en las noches En la noche de tu partida La 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 Música El corazón de las almas, nacieron las isabeles, delgadizca de cintura y de un corazón alegre, al pasar un arroyuelo, a la sombra de un labré, un tambor cabello de oro, donde se peinó Isabel. Música Ven, querida, ven, me abrazar de un corazón, por mucho que no me diga, no es ninguna sal y falsión. Música Qué bonitos labios tienes, labios color de manzana, yo me casaría contigo, primero por la mañana. Música Qué bonito diente tienes, diente color de marfil. Música Yo me casaría contigo, dímelo por lo civil. Música Y esta es la canción, es la canción de la Isabel. Es tan linda como una rosa, y es tan bella como un clave. Música 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 Música